¡Multitudinaria la manifestación, no solamente de los trabajadores estatales, sino también del resto de la comunidad de Comodoro Rivadavia, que hoy decidió acompañar a los trabajadores estatales para que puedan cobrar sus sueldos y también repudiando lo que pasó en la jornada de ayer con la detención de Daniel Murphy y Magalí Estoyano. Por eso muchas personas decidieron volcarse a las calles a pesar del frío, a pesar de la lluvia también de hoy. Y apoyar a los trabajadores estatales que hoy están reclamando por su sueldo y por condiciones dignas. ¡Que no paguen! 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 ¡Se escucha! Gracias por ver el video.